0 estrés 0 estrés 0 estrés 0 estrés 0 Ciencias de la vida Nye nye kime, kwa chula yei narra, mo lea planirime Nye nye biaudo, vitorima, sifo yete naso Nye nye kime, joro leila, nye mo mo kije, nye mo napanyi siwa, masare mama Nye nye, kwa lide ni mwa militia ni mwa mini nye, wyame Nye nye kime, yoro leila, kwa chula yei Nye kime, joro ee stela Nye kime, kwa chula yei, kwa chula yei Nye kime, kwa chula yei, kwa chula yei Kido, hee kido, yye nye kime, kwa chula yei y que nada que ya pinta mi jevai oye y la forma que mire si hago este aquí no